Hola chicos, bienvenidos a una receta más de Ana, a la mexicanísima, espero que tengan un día fantástico, sensacional, se les aligere. Vamos a hacer el día de hoy un flan de mango que queda delicioso, además les va a encantar, lo pueden hacer en el estruco, lo pueden hacer en el horno, como gusten. Así que vámonos con los ingredientes. Iniciamos con los ingredientes, voy a necesitar media taza de azúcar, esta es para el caramelo, una lata de leche condensada, 5 huevos, un mango grande, que realmente esté grande, una lata de leche evaporada y un chorrito de vainilla. Y empecemos con la preparación. Y voy a iniciar con el caramelo, voy a poner el azúcar en una cacerola a que se caramelice. Y mientras, en el vaso de la licuadora voy a poner los 5 huevos. Voy a agregar la leche evaporada. Le agrego el chorrito de vainilla, le voy a agregar el mango ya sin hueso y pelado. Y voy a agregar la leche condensada. Ya que tengo todo, me lo llevo a licuar perfectamente y muy bien. Ya que quedó el caramelo y lo puse en mi refractario, voy a vaciar lo que licué. Lo que quede en el vaso de la licuadora se lo bajamos con una cucharita miserable, para que no nos quede nada. O que nos quede lo mayor del producto en nuestro refractario. Y ahora lo que vamos a hacer, con un pedazo de papel aluminio, vamos a sellar muy bien nuestro refractario. Y nos lo vamos a llevar a baño maría, por lo menos una hora, dependiendo la flama de tu estufa. Nos lo llevamos a la estufa, que si te lo quieres llevar al horno, pues también, a baño maría. Pero, nos lo llevamos a baño maría. En una cacerola, le voy a poner la carrilla y le voy a agregar. Pongo el molde del flan. Y con mucho cuidado, le vamos a agregar el agua hasta la mitad de nuestro refractario, cuidando que el papel aluminio esté muy bien puesto, que no le vaya a caer agua. Y que quede el agua a la mitad de nuestro refractario. De preferencia, si tienes una cacerola que esté más alta de tu refractario, estaría perfecto. Yo no la tengo. Lo que voy a hacer es que, de todo modo, le voy a poner la tapa, para que la tapa me segue el aluminio y no le entre agua. Ya que le pusimos el agua, voy a poner la tapa de mi cacerola y nos vemos en un ratito más. Durante el tiempo de la cocción, vele checando que el agua no se vaya consumiendo. Si se va a consumir, le vas a agregar más agua. Ya quedó nuestro flan. Lo tuve hora y media a baño María. Dejé que enfriara, o que estuviera tibio más bien, porque todo está, todo está algo caliente. Si todo está caliente. Dejé que enfriara un poco. Y así es como nos queda. Lo dejé hora y media, chécale, hora y media en baño María. Ahorita lo voy a dejar a que enfríe afuera del refrigerador. Una vez que ya está, que ya enfrío, lo voy a meter al refrigerador. Déjalo de preferencia toda la noche. Así que, nos vemos hasta mañana. Ahora sí, ya salió, lo tuve toda la noche en el refrigerador. Y así nos quedó. Lo dejé hora y media a baño María en la estufa. Como me di cuenta que ya estaba cuando le metí un palillito y ya salió limpiecito. Lo dejé hora y media. Vamos a desmoldarlo. Vamos a desmoldarlo. Y vean que delicios es. Vamos. Vamos a partir, quedó, quedó el caramelo fantástico, delicioso. Vamos a partir y a probar. Ahora sí, ve nada más que delicia. El caramelo queda fantástico, le da un color delicioso. Vamos a probar, a sacrificarme por ustedes. Vean nada más que delicia. Mmm. 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 Un postre rico, fresco, con fruta de temporada. Mmm. Vean nada más. Es que esto queda delicioso. Si te tocó el postre, de verdad, hazlo. Déjalo refrigerar toda la noche. Agarra consistencia. Y frío, sabe exquisito. Mmm. 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 Para cuando ya, nada más a la hora de la comida. Y queda sensacional. Y sorprendes a tu familia. Espero que les haya gustado. No se les olvide de ahí arriba. Suscríbanse, por favor. Las espero en la siguiente receta de Ana, la mexicanísima. Les voy a dejar. En la cajita de información les dejo los ingredientes. Y también les dejo los links de otros postres. O de otros flanes. Así que, sin más por el momento, que tengan donde fantástico. Ah, no se les olvide de darme dedito arriba. Suscribirse. Compartan. Y además, este, espero sus comentarios. Ahora sí. Ah, bur. ¡Búr! 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 ¡Búr!